¡Suscríbete al canal! La Fiscalía de Nueva York decidirá si hay motivos suficientes para llevarle un proceso, añadió el abogado. Por otra parte, Folkogal y vocero del Ministerio de Justicia suizo declaró a AP que deberá ser extraditado a Estados Unidos en los próximos 10 días. Esquivel fue detenido en Zurich en mayo. El venezolano es el sexto dirigente a ser extraditado a Estados Unidos. Un séptimo, el uruguayo Eugenio Figueredo, fue enviado a su país para ser enjuiciado allí y dos más. Están apelando todavía a sus extradiciones. ¡Suscríbete al canal!